...esta noticia, por favor. Básicamente, este es mi comentario. No sé si existe alguna duda de lo tengo. ¿Qué sanciones podrían controlar las personas que no respeten esto? Bueno, esto va desde aperturar las puertas o quitar incluso las puertas que están en los cierres de las calles. ¿Están todos notificados? ¿Están notificados? Corrimos 190 notificaciones, el mismo número de cierres que tenemos en la ciudad. Y bueno, pues es por eso que ya no se pueden decir sorprendidos todos los comités de vecinos. ¿Pero ustedes cuantas casillas van a ser colocadas? No, no tenemos ese dato. Son muy pocas en realidad. Son muy pocas las casillas, pero sí es la necesidad que haya libre tránsito a través de los traccionamientos para cuando quieran transitar hacia las votaciones. ¿Habla de vigilancia? Sí, hay vigilancia y hay una coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública. Va a haber vigilancia todo el domingo. Y que no sea el pretexto, lo que es un cierre de traccionamiento para que vaya a colapsar una casilla. ¿Cuáles son las especificaciones electorales? ¿Qué necesitan que estar abiertas? Bueno, el proceso electoral se abre desde las 8 de la mañana. Estamos pidiendo que desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde estén las aperturas. ¿Independientemente de que no haya ahí localizado una casilla? Independientemente, porque queremos, de alguna manera queremos que haya libertad total para que salgan los habitantes de los traccionamientos a un país. ¿Van a trabajar con los inspectores, con el aviso de la policía, con el teléfono? Queremos poner a su disposición el teléfono directo de la Dirección de Desarrollo Urbano, por si hubiera alguna queja. Es el 737-0040, desde las 7 y media de la mañana va a estar la gente disponible ahí y los inspectores.